hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien y vengo a traerles un vídeo de algo que acabo de bueno no acabo pero ya tiene varios días que descubrí en instagram y es que hay personas que coleccionan calcetines o socks yo la verdad no colecciono solamente los compro para usarlos pero uso muchísimos o sea que sí he comprado muchísimos a lo mejor tengo como unos 50 pares nuevos pero voy a tirar todos los anteriores ya saqué todo de mi cajón y obviamente no les voy a mostrar todos los que voy a tirar van a ser como 30 pares y ya todos estos que pongan aquí ya los voy a empezar a usar pero para que no se asusten a mí no me gusta espantar a la gente no les vamos a los que están feitos ya verdad solo les voy a mostrar cómo voy a ir acomodando aquí el cajón la verdad no tengo ni idea cómo voy a acomodar ya como los voy usando les voy quitando etiquetas y eso y les voy mostrando también que los compré en especial pero no piensen que me gasto una fortuna en ellos a lo mejor si los ponemos todos juntos pues si es como que en un momento lo hubiera comprado hubiera sido mucho pero como a veces que vamos a la tienda y me encuentro algunos rebajados digo pues me los llevo bueno vamos a empezar la cosa que tengo diferentes tamaños como miren aquí está este tamaño que es un poco pequeño también tengo huesos y miren fíjense una cosa algo bien raro que la verdad casi nunca me fijo en la talla o sea miren como dice le queda del 5 al 9 hay veces que sólo me fijo más saben en qué como en que se estiren porque la verdad que no no pongo mucha atención y es lo que me estaba fijando el otro día que si mire una muchacha que puso en instagram que que dice que no encuentra mucho calcetines de su de su size pero pues yo como ni me fijo no más veo que se estiren yo la mejor ni siquiera son de mi talla pero yo los compro y este este es el tamaño así como más regular porque aquí están unos así súper largos y miren como estos cuánto me costó para creer que no se dice 12 a saben que esto se me hace que esto sí me costaron 12 se me hace que esto los compré en la target y esto sí los compré así porque los quería porque me encantan los buras este miren estos son del dólar 3 y están muy curiositos aquí están estos de la 99 centavos y estos me costaron como 20 centavos y estaban en rebaja y aquí se vino así sueltito que todos son nuevos como les digo todo lo que tenía aquí era los nuevos unos nuevos y unos usados y en otro cajón pero ya saqué todos los usados y voy a como les digo no sé si acomodarlos por el momento así como de lado porque es que como les digo todos van a ser nuevos apenas los voy a comenzar a usar y ya conforme para que te vaya agarrando pues ya le voy quitando la la basura la etiqueta como aquí están estos de despica bomí miren me costaron 1.99 miren ese es talla 10 a 13 si están grandes estos la verdad además de que esos se me van a quedar bien grandes pero pues ya ni modo sí porque se supone que son como ese estilo y miren le llevo un pedazote ya ni modo aquí están estos otros que parecen pantufla estos estaban en 5 y yo los compré un dólar estos otros que me encantan estos fueron de kmart me costaron 50 centavos super bonitos super bonitos super como fluffy me encantan y este aquí están estos otros que son se me hace quedar así fueron también de la 99 como en 20 centavos también miren estos 5 dólares están súper bonitos trae tres pares son están muy 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 bonitos o aquí no tiene el estilo ya quería que enfocara aquí están los estilos me costó un dólar este también fueron baratos 1.99 en la 99 cents only tiene unos 6 pares si a 6 son así como floreaditos y solar están muy padres como les digo yo siempre compro cuando voy a hacer x tienda vamos a decir voy a guama y me encuentro hace unos días rebajados los compro si me gustaran demasiado estos son de Dollar Tree si me gustaran demasiado así como que no pudiera casi vivir sin ellos como los de los Rugrats si los compraría a precio regular pero por lo regular no yo creo que el 100% casi del tiempo el 99.9 los compro en rebaja miren estos ya estaban baratos y todavía los rebajaron más a un dólar y los compré estos tienen bacon y egg como huevo y tocino y unos blancos muy muy padres estos otros de unicornio se me hace muy curiosito estos son de Dollar Tree de unicornio como les digo o sea todos súper súper baratos más que los de Rugrats ya les dije ya no lo voy a repetir para que no digan otra vez pero si esos fueron los más caros y como les digo todo estaba aquí como súper relleno de de calcetines pero estaban los usados y los nuevos y ya saqué todo usado y les digo todo esto nuevo es lo que voy a comenzar a usar hay chicas que los coleccionan fíjense y chicos que curioso no los usan solo tienen así el cajón lleno eso mismo de decir yo así como que han de decir ellos de mi con los lip balms como que qué curioso que no los use verdad pero yo sí los voy a usar y ya que algún día estén feitos o la mayoría como voy a ir comprando nuevos pues ya saco todos estos los tiro y pues obtengo nuevos aquí tengo estos otros que compré en Walmart vienen de dos estos son en el área de hombre pero yo como les digo yo los que uso para salir son los más delgaditos y los que no se ven pero estos así como a veces los uso como aquí en la casa para no estar dañando los otros porque muchas veces uso tenis y pues o a veces por lo regular no traigo ni zapatos así que nomás ando con los puros calcetines así que sí los gasto mucho estos precios regular no me acuerdo pero salieron en dos o en un dólar algo así está este otro este es del dólar del dólar tri este es de 99 y lo compré porque se me figuró que se parecía como el del gamnam style se me hizo chistoso estaba en un dólar así que me lo trae también este otro que es como de mermaids I'll rather be a mermaid y este es del dólar tri acá está este otro que vale 6.99 yo lo compré 1.99 y es de Betty Boop y estos son para andar así en la casa no necesito hacer zapatos porque pues los zapatos la verdad que pues no te quedarían están muy gordos este estos también que me encantaron los compré mucho en Kmart y después vi que los encontraron en la 99 también a mi me costaron como 2.50 porque todavía estaba más barato que eso así que súper bien trae tres pares pero este par está súper 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 bonito y este que lo ando aquí y se quedó blando yo pero a veces acomodo y ni acomodo aquí están estos otros súper simples este son dos pares nada más así de estos se me hizo curiosito porque parece una cobija me recuerdo una cobija que tenía hace mucho cuando estaba chiquita y pues vale tenía de muchas cobijas pero esa me recuerdo este son dos pares y los dos son de borreguitos nunca me fijé que los dos eran idénticos la verdad ni en cuenta y este es donde lo compré se me hace que fue en 99 o no me acuerdo jeje también están estos otros están súper bonitos la verdad también son tres pares y me costaron un dólar en Kmart y este y este también tengo estos de pizza que los compren no sé en dónde estos que son así largos que se me hace que son de ombra así pero una chica yo vi que los puso en Instagram que se ponía unas botas y estos le salían así como encima y se veía tan padre pero la verdad que nunca lo hice el frío ya se está yendo y nunca lo intenté los voy a dejar allí como por un tiempo y si decido al último regalarlos dejarlos ir o ver qué hago con ellos pero ya es que los quería para botas como mejor cómo se llama la chica porque si me gustaría que vieran cómo se veían y se veían bien padres la verdad aquí está otro de 99 de la 99 ni siquiera los puedo agarrar este de nemo 1.99 también y tiene 5 pares la verdad está súper bien como les digo en la 99 y en Dolors y también pueden encontrar muchos súper padres este 20 centavos así largos los largos que así no me gustan porque no a veces me estorban pero a veces me gusta por el diseño y al final de cuentas sí los termino usando no, no me los subo hasta arriba me desespero nomás los doblo y pues les digo esos son como cuando me quedo aquí en mi casa nadie se da cuenta y llevo pantalones por regular son skinny y me quedan así como no me quedan cortos así que no se ve la verdad nadie sabe nadie sabe me equivoqué al decir nadie sabe porque más bien nadie sabía pero ya ustedes lo saben jeje estos de Monopoly del Dollar Tree les digo que sacan unos bien padres estos también son del Dollar Tree y miren traen tres pares súper cool estos que me encantan estos se me hace que son de Walmart miren costaron un dólar pues están súper bonitos de sushi estos de corazoncitos de unicornio del Dollar Tree estos también abrazos gratis free hugs jeje a ver quién quiere abrazar un cactus este de emoji y pues ya ven consigo muchos están súper bonitos y no están nada de caros súper 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 bonitos ya los voy poniendo aquí ya luego que los usa va a estar así como una montaña jeje y pues ya después tristemente los tendré que tirar ya que serán feos y miren se preguntaban si tenía colores como plain si si tengo si tengo estos dos compré en Old Navy que ahorita no sé dónde está el otro pero son nuevos porque como les digo saqué todo está una montaña en mi cama pero de los que también van a estar aquí son esos estos estos este del Dollar Tree la verdad este muy padre es como les digo también tengo estos otros que son de Adventure Time pues nomás así plain pues es que ando viendo aquí en la cama que otros tengo nuevos porque les digo que quiero tirar todos los usados pues aquí están estos otros de Didis que estos me gustaron como $3.99 pero de seguro los compré por lo de los elefantes que se me hicieron curiositos hace mucho está este de las sirenas $3.99 digo Dollar Tree Dollar Tree los de Adventure Time estos se me ha que también los compré al precio regular no recuerdo cuánto me costaron pero tengo que encontrar el par está otro que van a ser estos 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 de búho ahorita los voy a acomodar bien estos de aguacate estos Adventure Time el hermano del otro este este otro de café y este de las caritas eso es medio crazy bueno espero les haya gustado mi video muchísimas gracias por acompañarme ojalá que les haya gustado el video creo que ya no encuentro más nuevos ya todos estos son usados aquí me encontré otro de les iba a decir de coco pero nada que ver de las esas no me acuerdo cómo se llaman de las estas de azúcar calaveras de azúcar hoy aquí me encontré otro de los de 20 centavos y este pues creo que es todo estoy volteando a ver a ver si hay otro bueno aquí está un capo hoy es esos de como con sombrero bueno ahora sí me despido y pues ya les mostré todos casi ya ven que son Walmart Dollar Tree Target 99 cents only store este que parece Michael Jackson galletas y leche de Hello Kitty bueno espero les haya gustado como les había dicho cuídense mucho y ahora sí me despido y hasta la próxima bye